Música Como tiembla tu mano con la encohita Tengo tu pie de un pétalo azul de abril Y la que gira y gira mirando al cielo Durmiéndose la luna en algún prensito Como palpita el tiempo entre tus brazos Respechando las calles del barrio sur Mi imaginación vuela cuando un recuerdo Llego en joven o el tiempo no se olvida Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, viejo escobillero Como pétalo de abril Como sueña la noche con tu mirada En los danadas negras de allá de Ancina Y te manda su risa boicando veras La goza con clave desde la esquina Como tiembla tu mano con la encohita Estremeciendo el pétalo de abril Y la que gira y gira mirando al cielo Durmiéndose la luna en algún prensito Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, lojo escobillero Venta, vive la ilusión Baila, 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 baila Con tu cara de partir Baila, viejo escobillero Como pétalo de abril